Mi nombre es Dr. Joy Dispenza y quiero tomarme unos minutos y hablar con ustedes acerca de mi concepto de fluir. Ya sea que lo sabes o no, estás constantemente emitiendo información en el campo cuántico. Y al mismo tiempo estás recibiendo información del campo cuántico. Esto es debido a que eres un ser vibracional que se encuentra emitiendo energía todo el tiempo. Y para que empieces a experimentar el verdadero flujo en tu vida, hay ciertos principios que he descubierto que quiero compartir contigo que puede influir en los resultados en tu futuro. Creo que en su mayor parte la gente pasa la mayoría de su vida reaccionando a las condiciones en su mundo exterior. Ya sea esto debido a la gente que conocen o a las personas con las que trabajan, los lugares a los que van, las cosas que hacen en ciertos momentos. En su mayor parte la gente está respondiendo y reaccionando a las condiciones en su mundo exterior. Ahora no hay nada malo con eso, todos reaccionamos a las circunstancias en nuestra vida, pero el producto final de esas experiencias se llaman emociones. Y las emociones son un registro del pasado. Entonces el punto número uno es que si vives con la misma emoción todos los días y las emociones son las consecuencias químicas de experiencias pasadas, entonces estás atrapado en el pasado. Y si pones tu atención en esas emociones, donde pones tu atención es donde pones tu energía. Cuanto más mantengas tu atención en tus emociones, más tu energía está en el pasado. La primera regla entonces es que si tu energía está en el pasado, por lo tanto no hay flujo de energía para crear un futuro. Es decir, debido a que tu atención está en tus emociones condicionadas, entonces sigues creando la misma experiencia. Por lo tanto, todo en tu vida sigue siendo lo mismo. Por lo que entonces si tomas este punto y comienzas a extrapolarlo, entonces para que cambies tu vida y crear flujo, tendrás que cambiar tu energía. Por lo que entonces viene la pregunta, ¿cómo emites energía? Tus pensamientos que estás todo el tiempo teniendo envían información hacia el campo cuántico. Estos son los que influyen en el campo. Influyen en la información que existe en el campo. Piensa en estos, piensa en tus pensamientos como una carga eléctrica en el campo cuántico. Y los sentimientos que expresas extraen la información o experiencias que vienen de nuevo de regreso a ti. Por lo que entonces la emoción tiende a ser la carga magnética que comienza a crear. Lo que se llama afluencia, cosas que fluyen hacia ti. Y la combinación de cómo piensas y cómo te sientes, transmite firmas electrónicas que empiezan a influir en cada uno de los aspectos de tu vida. Entonces, para que puedas crear cosas que empiezan a fluir en tu vida, tienes que enviar información y combinarla con la emoción que tú experimentarías antes de que el evento realmente suceda. En otras palabras, si puedes abrazar la emoción de tu futuro antes de que este se manifieste, estás permitiendo, estás creando un flujo hacia ti con nuevos eventos, nuevas oportunidades, nuevas circunstancias, coincidencias, sincronicidades que comienzan a llegar a ti en vez de que tú vayas a conseguirlas. Por lo que entonces nuestra investigación muestra que cuando combinas una clara intención, que es una visión específica de lo que tú quieres que ocurra en tu futuro, y lo combinas con una elevada emoción, una emoción sincera como gratitud o inspiración, alegría o libertad, es la combinación de esa clara intención y emoción elevada que comienza a transmitir nueva información en el campo cuántico. Y cuanto más tiempo puedas experimentar ese estado de ánimo, esta cosa asombrosa sucede, tu cuerpo va a ser atraído a un nuevo evento o a un nuevo futuro en tu vida, o mejor aún, esa experiencia va a fluir hacia ti. Entonces la pregunta que tenemos que hacer nosotros mismos es que, ¿qué es lo que estamos transmitiendo al campo todos los días? Lo cual nos lleva al tercer punto, porque el tipo de emociones que tú experimentas cuando reaccionas a las circunstancias en tu mundo, son las mismas emociones que están conectadas a tu pasado. Y las emociones primarias que sienten las personas cuando están en estado de reacción, tienden a ser las emociones de ira, agresión, odio, frustración, de juicio, de envidia y celos, tal vez de miedo, ansiedad, preocupación, culpa, vergüenza y la depresión. Son esas emociones las que se derivan de las hormonas del estrés, que literalmente tocan y toman todos los recursos vitales del cuerpo. Y cuando esto ocurre, entonces el campo electromagnético alrededor del cuerpo se está convirtiendo en la química del cuerpo. Y el campo de luz alrededor de tu cuerpo comienza a disminuir. Hemos medido este campo eléctrico de luz alrededor del cuerpo. Y cuando esto ocurre una y otra vez y lo sigues haciendo, por lo tanto te quedas sin energía para crear un nuevo futuro. No tienes energía para sanar, no tienes energía para la abundancia o para diseñar un nuevo destino. Entonces, si sigues disminuyendo el campo electromagnético del cuerpo, te vuelves más materia y menos energía, es decir, más partícula y menos onda. El resultado de ese es eso que ahora eres, solo materia en tu vida tratando de influir a la materia. Y no puedes estar en el flujo cuando materia trata de influir en la materia, porque estás separado del mismo campo de información que crea flujo. Entonces, dicha separación nos hace que definamos la realidad con nuestros sentidos. Decimos, yo estoy aquí y mi sueño se encuentra allá. Y para que consiga lo que quiero en mi futuro, estoy experimentando una cierta cantidad de carencia o separación de lo que quiero. Así que ahora voy a tener que controlar y luchar por y forzar los resultados para empezar a alcanzar mis metas. Porque la mayoría de la gente es materia tratando de influir a la materia. Y cuando estamos tratando de que la materia influencie la materia, no estamos en el flujo, porque llevará más tiempo para que ocurran cosas en nuestra vida. Entonces, muchas personas experimentan la falta de flujo en su vida porque están viviendo principalmente como materia en lugar de energía. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué estás transmitiendo al campo todos los días? Y si estás siendo definido la mayor parte por los recuerdos de tu pasado, en lugar de una visión de tu futuro, entonces no estás fluyendo hacia tu futuro. De hecho, estás fluyendo hacia tu pasado. Todavía estás fluyendo, pero el flujo está creando las mismas circunstancias en tu vida. Por lo que entonces, una buena práctica sería pensar en alguna manera de conectarse a ese campo de información. Entonces, cuando comiences a abrir tu corazón y empieces a sentir esas elevadas emociones, el corazón empieza a moverse hacia un estado de coherencia, un estado de orden y hay un campo magnético medible que es creado desde el corazón. Tu corazón es tu centro de totalidad, es tu centro de la unidad. Es la unión entre la polaridad y la dualidad. Es donde sentimos menos separación y más conexión. Ese campo magnético medible de energía es una frecuencia. Y esa frecuencia lleva información. Por lo que entonces, para que puedas regresar a fluir, vas a tener que cambiar esas emociones adictivas de estrés que te hacen sentir separado de tus sueños y tu futuro. Porque la naturaleza misma de esos químicos hicieron que nos convirtiéramos en materialistas para definir la realidad con nuestros sentidos. Cuando creamos una emoción elevada, empezamos a sentirnos conectados con algo más grande. Nos sentimos como si ya no estuviéramos separados de nuestros sueños. Nos sentimos emocionalmente como si ya los tuviéramos con nosotros. Esa frecuencia que estás emitiendo, esa energía que se mueve más allá de tu cuerpo, que es una carga magnética, un campo magnético, lleva a una intención, un mensaje, información. Y ahí es en donde tienes esa visión de tu futuro puesto. La gente que practica esto cambia su cerebro y su cuerpo. De vivir en el pasado a vivir en el futuro. Entonces piensa en esto. Tu cuerpo siempre sigue a tu mente. Y cuando tienes un pensamiento, por ejemplo, de levantarte por la mañana y utilizar el baño, tienes la visión del inodoro y lo siguiente que sabes es que tu cuerpo sigue a tu mente, al baño. Esto es porque es algo conocido. Otro ejemplo es, tienes la visión de desayunar en la cocina. Y ves eso, la imagen en tu mente de la mesa donde estás a punto de sentarte y la comida que vas a comer. Y tu cuerpo sigue a tu mente. Otra vez, sigue lo conocido. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de poner tu atención en lo conocido en tu vida, ¿qué pasaría si decidieras poner tu atención en lo desconocido, en una nueva experiencia para ti? Y recuerda, donde pones tu atención es donde pones tu energía y empiezas a invertir tu energía en un nuevo futuro y sigues revisitando ese futuro todos los días y transmitir esa nueva información al campo. Y te tomas el tiempo de experimentar una emoción elevada para atraer la experiencia hacia ti. Si hicieras eso todos los días, tu cuerpo debe seguir a tu mente en un estado de flujo a una experiencia ahora desconocida. Así exactamente como cuando tu cuerpo sigue a tu mente después de haber visualizado el baño cada mañana. Entonces, ¿cuál es la relevancia detrás de esto? Bueno, sabes que cuando estás en el flujo, cuando hay un efecto sin esfuerzo que está ocurriendo en tu vida, entonces empiezan a ocurrir las sincronicidades y las serendipias y las coincidencias y las nuevas oportunidades que están apareciendo como un efecto secundario debido al cambio de energía. Esta es la retroalimentación de tu entorno para dejarte saber que estás conectado a una mente universal y que cuando empieces a ver esos efectos que tienen lugar en tu vida, esas emociones que estás experimentando como resultado de esas sincronicidades, deberían inspirarte a crear de nuevo. Así que ahora empiezas a ver las señales en tu vida y ahora sabes que te estás acercando más a ese futuro y es debido a la energía de la emoción que sientes, que te emociona e inspira que quieres volver a crear. Entonces, si vuelves a reinfluir el campo con tu intención y empiezas a crear afluencia, atrayendo la experiencia hacia ti con una emoción elevada, entonces debería haber más flujo en tu vida. Entonces, cuando seas realmente bueno en esto, en ese estado de ser como tú quieres pensar y como tú te quieres sentir, es que estás completamente conectado a un futuro. Y cuando estás manteniendo ese estado mental y corporal modificado desde ahora, independientemente de las condiciones de tu ambiente, independientemente de las emociones y viejos hábitos que están conectados con el cuerpo, independientemente del tiempo, deberías empezar a ver cambios medibles en tu vida y siempre vendrán de una manera que menos te lo esperas y vienen de una manera inesperada porque si pudieras predecir los cambios, entonces no es nada nuevo, no has creado en realidad nada nuevo. Así que tiene que sorprenderte, tiene que despertarte, tiene que levantarte, tiene que tomarte desprevenido para probarte que lo que hiciste por dentro de ti produjo un efecto fuera de ti. Ahora aquí es donde se pone emocionante porque cuando puedes correlacionar los cambios que estás produciendo dentro de ti con el efecto que estás produciendo fuera de ti, vas a prestar atención a lo que hiciste y lo vas a hacer de nuevo y ahora experimentas mayores grados de flujo en tu vida. Ahora lo sé porque he estado practicando algunos de estos principios durante mucho tiempo. Ahora mucha gente dice quiero abundancia en mi vida o quiero una nueva relación en mi vida o quiero libertad en mi vida y están tomando esas decisiones basadas en la carencia que han experimentado de relaciones pasadas o de circunstancias donde no tenían dinero o de situaciones en su vida en las que se sintieron controlados así que ahora quieren lo contrario de lo que han tenido. Pero muy pocas personas se toman el tiempo para preguntarse sobre qué significa ser rico para contemplar lo que es ser saludable o feliz o libre. Pasar más tiempo en realidad pensando en cómo sería estar en una relación sana y es el acto de preguntarse que comienza a construir la arquitectura neurológica en tu cerebro en la preparación para esa experiencia. Así que cuanto más conocimiento tengas sobre el futuro que quieres abrazar es más consciente el resultado que puedes crear. La gente dice quiero riqueza o quieren una nueva relación o quieren libertad pero no tienen el circuito neuronal incluso para entender o crear lo que eso significa. Entonces ¿por qué todo esto es relevante? Es importante porque si vas a crear verdaderamente un futuro cuanto más sepas sobre el futuro que vas a crear mayor será tu imaginación. Cuanto mayor sea tu imaginación más tiempo estás poniendo tu atención e intención sobre ese futuro. Entonces cuando creas ese futuro entonces has comenzado a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para simular que ese futuro ya ha ocurrido porque has estado pensando lo suficiente sobre este y el proceso de encendido y cableado en tu cerebro causa que el hardware se convierta en un software en el nuevo programa a correr y el efecto de eso es que naturalmente pensarás como una persona abundante. Comenzarás a actuar como una persona que está enamorada de sí mismo y de quien está enamorado de la vida y comenzarás a sentirte más libre en tu mundo y como piensas y como actúas y como sientes es tu personalidad y tu personalidad está íntimamente conectada a tu realidad personal. Así que no confíes en mi palabra de todo esto que te he dicho. Inténtalo por ti mismo. Conviértete en el científico de tu propia vida. Tómate un tiempo de tu ajetreado día y desconectate de las circunstancias, de tu entorno externo, solo cerrando tus ojos y tocando música suave en el fondo o tapándote los oídos, haz que tu cuerpo se siente en un lugar y en lugar de ponerte a hacer algo, en lugar de experimentar las mismas emociones de todos los días, siéntate y haz que tu cuerpo se quede en el mismo lugar y dile que cuando termines de meditar, te levantarás y no cuando esté listo para levantarse. Ve más allá de tu identidad y supera tu pasado, emociones y tus expectativas de futuro y acomódate en el momento presente y empieza a construir realmente un nuevo futuro y enséñale a tu cuerpo emocionalmente lo que ese futuro será. Cuando empieces a ver los frutos de tus esfuerzos que están teniendo lugar en tu vida, te demostrarás a ti mismo que no eres una víctima en tu vida, que tú eres el creador de tu vida. Y cuando llegas a ese punto donde de repente estás experimentando el flujo y tu corazón está abierto, tendrás a confiar en lo desconocido y confiarás en el futuro más de lo que has confiado y creído en tu pasado. Y si eres capaz de hacer eso y producir algún tipo de efecto medible, al cambiar la forma en que piensas y sientes, la siguiente pregunta importante es, si he hecho esto y he hecho esto otro, ahora voy a poder desafiarme incluso a crear algo mayor. Así que vivir por las hormonas del estrés nos hace tratar de forzar y controlar resultados en nuestra vida, porque estamos condenados a esta dimensión. Pero cuando elevamos nuestra energía y elevamos nuestras emociones y estamos conectados a algo más grande, entonces no tenemos que hacer casi nada para que la experiencia venga a nosotros. Es una función de un partido vibratorio entre tú y tu futuro. Y cuando hay una coincidencia vibratoria entre tú y tu futuro, cuanto más tiempo estés consciente de esa energía o cuanto más tiempo permanezca tu conciencia en esa energía, más estás atrayendo y dibujando el futuro hacia ti. Pruébalo.